¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gran Eduardo Galeano dijo alguna vez que en la vida uno puede cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero no se puede cambiar la afición por un equipo. Está claro que lo que decís, tenés toda la razón. Es una situación que rompe los códigos de los hinchas. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El Mistra ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico los dos equipos con un parado similar. Uruguay da inicio al partido y con ellos 45 minutos iniciales. Hay jugadores llamados a ser protagonistas desde el minuto en el que saltan al terreno de juego. Hoy tenemos a Don Marito, a los que vamos a centrar nuestra atención. Yo creo que oportunidades va a haber. Los dos se van a encontrar posiblemente alguna vez mano a mano con el arquero. Y esto no falla. Se viene, le pegó el zapatazo arriba. Sí, sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Para quedarse con el balón. Si lo claman, lo ganan. Se mete en la trayectoria de la pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Se viene, oh, oh, mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular. Y la clavó allá, donde la doña juega la roja. Se ha puesto en ventaja Uruguay con ese gol. Y ahora entra por la banda. Ahí se viene el disparo. Se metió justo a tiempo. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córnero. Ojo. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. Tapó bien la defensa. A Rosamendia. Y así le devuelve en la bocha. El contrario que la va a jugar desde el lateral. Terminaron ahogados de la presión rival. Está bien parado para un centro al área. Y después de la entrada, la pelota lateral. Llega a doble presión. Le van a sacar la pelota. Ojo. Como robarle un caramelo a un niño. Arzamedia. Romero. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Se viene acercando. Se viene el empate. Bueno, lo del corteiro. Y lo ha fallado. Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. No sé si va a tener otra vez. No ¿sabes lo hagas? Claro. se está aventurando el conjunto uruguayo en este terreno quiere pegarle el amarillo que le tiraron un peluche ojo el remate gigantesco lo de este portero Arzemendia Romero tienen la pelota retienen el juego defienden con el balón a sus pies maravilloso lateral y puede ser peligroso claro y eso pasa cuando se juega al límite fuera de juego ay que pena que pena que pena por muy poquito quedó en posición adelantada una lástima suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo en ese momento son los que quisiera bajar convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber que dicen los técnicos bueno yo creo que el equipo ganador a pesar de que no se está jugando bien lo ha merecido lo ha merecido porque la oportunidad la ha creado pero el otro es espantoso y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos perdieron la pelota han recuperado la pelota en la mitad de la cancha se les escapa la chimbomba esa pelota es buena cuidado viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue Romero ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo hombre ha hecho el gol y el equipo va ganando que más no consigue robar el balón y será lateral de aquí en más 30 minutos le quedan al partido con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio todavía tiene oportunidad para cruzarla han recuperado la pelota y en zona de ataque ha llegado muy bien a robar la pelota ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene han regalado la pelota gastón jiménez robert rojas ya entramos en los últimos 20 minutos de partido romero balón interceptado han completado la jugada se dieron la bolcha ojo con esto y esas pelotas para quien va me explican por favor el entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio que partido parejo que tenemos imposible verlo sentado hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué 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 y se anima a darle gol pero qué digo gol fue un golazo ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron y por ahora el marcador está 2 a 0 Gastón Jiménez Arzamendia este chico está intratable no le sacan la pelota la hace bien ahí queda la mocha se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso este es un buen pase enorme posición gol señores un centro perfecto para quien reciba la pelota y tenemos que hablar de la defensa qué manera de fallar no atinaron ni siquiera a ir a buscar esa pelota así llegamos al final gol del partido gran triunfo para el equipo aquí en su casa como lo viste Mario yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido pero vaya que lo han conseguido el trabajo previo ha dado su frutus no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto bueno sí tiene que estar contento ha hecho un gol el equipo ganó vamos a festejarlo y y y y y y